buenos días ángel de mi guarda 29 de febrero en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén o príncipe celestial dignas de obtenerme el perdón de todas las ofensas que he hecho a dios y a ti despreciando tus consejos te pido que por intercesión de maría santísima me alcances de dios un verdadero dolor de los pecados que me obtenga el perdón de todas las faltas y caídas de la vida pasada igualmente pido la gracia que más necesito para mi santificación oremos ángel santo amado de dios que después de haberme tomado por disposición divina bajo tus cuidados jamás te canses de defenderme de iluminarme y de guiarme yo te venero como a protector y te amo como a custodio me someto a tu dirección y me entrego todo a ti para ser gobernado por ti te ruego por lo tanto y por amor de jesucristo te suplico que cuando sea ingrato contigo y sordo a tus inspiraciones no por eso me abandones al contrario ponme pronto en el recto camino enséñame si soy ignorante levántame si he caído y sosténme si estoy en peligro y condúceme al cielo para poseer en él una felicidad eterna amén santos arcángeles miguel gabriel y rafael rogad por nosotros santos ángeles y arcángeles de dios rogad por nosotros santos ángeles guardianes que contemplan sin cesar el rostro del padre celestial rogad por nosotros santos ángeles guardianes que nunca se apartan de nosotros rogad por nosotros santos ángeles guardianes nuestros sabios y fieles consejeros rogad por nosotros santos ángeles guardianes nuestros poderosos defensores frente a los ataques del maligno enemigo rogad por nosotros santos ángeles guardianes nuestros sostén en las tentaciones rogad por nosotros santos ángeles guardianes que nos ayudan en nuestros tropiezos y caídas rogad por nosotros ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día no me deje solo porque me perdería amén